¿Cómo se puede exhibir la casa? ¿Cómo se puede exhibir la casa? Para la mascota es importante que las ponga en un lugar donde no interferirán en el proceso de venta, ya que un perro ladrando constantemente puede hacer que el comprador se sienta incómodo. Y por último, los garajes. Despeje la calle para que el comprador pueda parquear o los garajes en frente de la casa, así él estará más tranquilo en su visita y no estará pensando en que su carro quedó mal parqueado. Si usted tiene en cuenta estos consejos, hará que el comprador se sienta como en casa.